hola gente como andan? bueno bienvenido a este nuevo vídeo que les voy a enseñar a hacer este maquillaje y nada vamos a empezar poniendo un poco de corrector o base lo que tengan en los párpados para formar un primer sería una base para las sombras y que duren más y se fijen mejor acá lo que estoy haciendo es difuminarlo para que no se creen parches bueno ahora voy a agarrar una sombra color vainilla o que sea parecido al tono de tu piel de tu párpado para sellar ese corrector que pusimos esto es opcional a mí me gusta hacerlo porque siento que la sombra se difumina mucho mejor quiero aclarar que yo no soy maquilladora profesional estoy estudiando para hacerlo pero nada esto es el poco conocimiento que tengo y que a mí me sirve ahora voy a agarrar este tono que es como un rosa un rosa medio apagado y lo voy a aplicar en la cuenca del ojo la cuenca del ojo es esa parte que se hunde abajo del hueso y la voy a aplicar ahí como tono de transición y lo van a difuminar así como limpia para brisa bueno una vez que tengamos difuminado bien los dos ojos que veamos que queden parejitos que no queden par chudos vamos a tomar este tono que es un rosa más oscuro con este tipo de brocha va que a mí me sirve para esto que es tipo como un pinito un lápiz para generar profundidad en el ojo voy a descargar porque si no vamos a llevar mucho producto y lo que va a hacer es formar como una ve en el ojo en la parte externa vamos a ir tomando de a poquito la sombra y descargando en la mano porque a veces puede pigmentar mucho y nos queda un color muy fuerte a lo que queríamos y no es la idea una vez que tenemos la profundidad deseada vamos a tomar un poco más de la sombra de transición para eliminar los cortes que queden y que quede todo bien difuminado y lindo bueno ahora lo que vamos a hacer con corrector o base lo que ustedes prefieran es hacer un corte no le voy a decir palabras técnica porque capaz que me estoy equivocando y no me quiero mandar la parte entonces vamos a poner un poco de corrector o base en el párpado móvil y si escuchan ruido que está bastiana carla durmiendo lo vamos a poner hasta la mitad del ojo nada más con un pincel tipo lengua de gato vamos a colocar este color dorado en esa parte que hicimos el corte y vamos a pasarlo hasta que tengamos la intensidad que queramos bueno una vez que tengamos así vamos a agarrar de nuevo el tono de transición que usamos y vamos a difuminar el corte que hay entre el color rosa y el dorado hasta que veamos que no haya ninguna línea entre los dos colores y que quede todo bien difuminado si vemos que no se nos apagó un poco el color de brillo que pusimos vamos a retocarlo un poquito más así se ve que hay un color con brillo ahora voy a agarrar este color que es como un blanco con brillo y lo voy a poner en la parte del arco de mi ceja que es un punto de luz y como que te levanta un poco la mirada bueno acá yo ya me voy a ir a las pestañas y me puse rímel y acá les muestro que se pueden poner un primer para que le dure un poco más pero yo no me lo voy a poner porque me hice maquillaje para grabar el video ahora me voy a poner base yo la verdad no me puse mucho me puse nomás en las ojeras y en parte que bueno la nariz pero ahí frente que es no sé los lugares que yo me pongo siempre para lograr un acabado natural pero si quieren se pueden poner en toda la cara yo no porque no me quería cargar mucho me estoy poniendo rubor y la verdad es que puse mucho porque iluminador puede ser que te lo apague un poco el iluminador yo lo pongo a toquecitos para sellar esa zona porque puede ser que te levante un poco la base y después de lo selle lo empiezo a lustrar o a difuminar como quieran llamarlo así queda como más natural y más fundido con la piel yo de iluminador utilizo esta sombra que es de la paleta de modern rens en de anastasia verbel hills que ahora es un fuego esta sombra queda súper bien como iluminador pigmenta 10 puntos una vez que los puse en todos los puntos de luz voy a agarrar con mi dedo y lo voy a poner en la nariz en la bolita de la nariz y en el tabique que queda súper lindo ilumina un montón esta zona y súper estiliza ahora voy a agarrar esta brochita chiquita y la voy a poner en el lagrimal de mi ojo así ilumina esa zona también yo la verdad soy media exagerada con iluminador me gusta ponerme por todos lados de la cara ustedes pueden elegir algunas zonas no más no se tienen que poner en toda la cara ahora voy a agarrar este labial de mac que es el tono velvet teddy me parece y lo voy a aplicar en el arco de cupido y en el centro del labio inferior esto va a hacer que sea un tono súper natural súper bajito y ahora voy a agarrar este gloss que tengo y lo voy a aplicar en el centro de mis labios o sea en si hay en el centro del arco de cupido y abajo también eso lo que va a hacer es generar un efecto de labios carnosos y queda súper lindo hasta acá llegó el tutorial espero que les haya gustado sigan en mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo